Hola gente soy VX, esto es Dragon Ball Z y vamos a donde dejamos Esta vez sí, porque no me embotaron de nuevo Acá, por acá A ver Ese no me acuerdo si lo había matado o si le había que hablar No, este lo maté Qué bueno que el juego me ayuda a ver la diferencia No Ahí está Mientras le sigo reventando este espíritu que no hizo nada más que hizo el infierno Lo digo para que no sentí culpa, vieron? A ver No me dice tampoco qué objetivo tengo que hacer Sé que tengo que juntar las frutas, no sé si ustedes vean pero Parece que se me están cambiando todos los colores Voy a tener que hablar con este tipo A ver O no Le digo algo Si vas a ayudar a mi amigo en el centro de entrenamiento Quizás te deje pasar por las escaleras pero no cuentes por eso Dejame solo y no crees ni los problemas Solo tendría que estirar la mano Ahí ves para donde pasó la Tendría que pasar la mano, solo por la valla esa agarrar la fruta y salir corriendo Pero no Nunca es tan fácil A ver cuánto tengo de hierba Me quedan 5 Y acuérdense que son medicinales Lo digo ya para que no llegue el chiste en los comentarios Primero tendría que comentar a alguien pero bueno Ya que estoy lo hago No Por acá tampoco era Por acá tampoco era A ver Si por acá podía recargar Si voy a decir Si voy a poner un espíritu o dos O sea que tengo que juntar dos espíritus más bien Ahí hay uno Como llego no tengo ni idea Ese es uno lo que reventa hace rato Que lindo que queden espíritus muertos Bueno Todos están muertos acá Incluido yo Voy a guardar Ante la duda Porque me queda poca vida Y soy tacaño para andar usando Las hierbas todavía Y soy tacaño para andar usando Las hierbas todavía Por más de que las consigan más o menos voy a ir lado A ver Ese montón de piedra que fastidia Y vos también que mirás No sé si tenés ojos pero igual te voy a reventar A ver Porque le tengo que ganar a Freezer eventualmente Y tengo que empezar a conseguir donde es Freezer como pueda Así que vení para acá Dejad de correr Ahí está Me mató de un golpe No sé ustedes pero yo me estoy empezando a cansar un montón de esta imagen Un trajo hasta acá Acá hay hierba Acá hay un... Esto solo leí del capítulo pasado Y este es el problema de este juego Que los días... Ya lo había dicho no? Sí Los diálogos los tengo que hacer una y otra vez A ver que me mazo Espero... Espero haberlo hecho bien Puedo llevar más hierba Sí, quedó el espíritu acá todavía Así que al menos eso no lo tengo que hacer Por eso que guarda siempre que se pueda Ahí hay otro Me doy cuenta porque se queda ahí como si nada Estoy por ese lado Estoy por ese lado Estoy cargado Y sé que ustedes no tienen nada que ver con que me ha hecho morir De hecho me morí por un pícoro Pero... Porque ya vieron que a Ray le estaba ganando como si nada Ahí también está la experiencia Vengan para acá Vengan para acá ¿Cómo resisten estas cosas? Ahí creo que maté a uno No... Y a este paso no termino más este capítulo Vamos a recargar acá No sé, quizás alguno nos pueda matar A ver... Estoy muerto o estoy perdido ¿Vos cómo estás? Ah, yo estoy bien, gracias por preguntar ¿Cómo llegó este tipo de infierno? No sé Me parece muy educado Y vos... A vos sí Quedate quieto si te mato O te dejo inconsciente No sé, ya estás muerto ¿Cómo puede ser que una nubecita De un espíritu muerto resista tanto? No tengo ni idea ¿Cómo puede ser que yo no sepa cerrar la boca? Tampoco tengo ni idea Porque si no, no hablo y no habla nadie Ahí está Gracias, lo encontraste Venga conmigo Queda otra arma perdida 500 de experiencia Vamos a guardar de nuevo Juego guardado A ver ahora cómo te escapás Ahí está ¿Qué hago? Te vi por ahí atrás Sí, mi Goku medio violento, pero bueno Trasma post-mortem, si quieren decirle No sé qué significa Lo acabo de hacer De inventar ¿Qué tal? Wow, una fuente de jugo Esto es mi idea de la suerte Espera un segundo Eso es sangre Jack ¿Qué tal? Agresión Agresión Me está diciendo A ver Acá hay alguien que se va a comer una piña Y sos vos porque sos el primero que vi No sé por qué me está cambiando la pantalla de color No sé Ustedes lo están viendo Pero listo Espero que se vea bien Porque No soy el único que está en mi casa Y hay gente que quiere ver la tele tranquila Quédate 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 Me pegaste Ahí está Ahí está, te doy con el Kaioken que por alguna razón te paraliza Quédate quieto Ni siquiera le tengo que dar, parece que todo lo que tengo frente se queda paralizado Y que terminando cualquier cosa menos a lo que quería dar Ahí cae otro tipo rojo Ah, que quieres, tipo chistoso Estoy tratando de buscar al Kaiosama A ver, tienes que ser el rápido si quieres cruzar el término de serpiente Vemos si podemos alcanzarme, entonces te enseñaré de dónde está Ah bueno, este tipo es rápido, no puedo ni ver dónde fue Quizás una vez el espíritu me diga dónde fue No, por acá puedo subir Ahí hay más hierbas Me pego una re piña como si nada, un fantasmita Que ni siquiera tiene su cuerpo Las front ni las puedo usar Así que me quedaron al revendo puente ahí, van a seguir ahí por el resto del juego Que te quito que solo te quiero matar O terminarte de matar o como sea Es el espíritu perdido Me dijeron seguir a la izquierda por las llamas Pero creo que podían decir direcciones más específicas Si ese es el espíritu Ahí me puedo subir si quiero agarrar más hierbas Cómo andan con las hierbas acá en el infierno Y no... Si, no es como algo raro decirlo Hijo de hierba No es raro que en el infierno haya hierba La medicina si es un poco raro Dejame bajar tranquilo No puedo llegar más Otra vez el inventario siendo la que se le da la gana Sáquese Me encantaría poder volar más que solo lo que estoy volando Solo para el hecho de hacerme todo el viaje más rapidito A ver... Pero hasta ahora le voy a tener que apretar al espacio Por más que el video se vea mal Al menos se ve un poquito chistoso cuando el juego hace etc etc Viene el zapateo que hace A ver... Y este es el... Tercer espíritu Gracias lo encontraste Se venís conmigo Sé que no soy el único Esos son todos Quizás El rey Emma no se va a enterar después de todo Ahora que te ayude me puedes ayudar Para... Eso es lo que los asistentes de Gifu le hacen Si... Está mal censurado Y eso sale desde el año pasado Tengo mucha hambre ¿Querés algo para comer? Este es el lugar para los perdedores infinitos Este es el lugar para los perdedores infinitos Ah, o sea que por eso es la... Ah bueno... El único que permitió comer acá Es el rey Emma Y su fruta es cuidada por... No tengo ni idea de por qué solo puedo llevar 6 tiervas medicinales Digo... 5 se hubiera entendido porque es como... Un número bastante común para dividir y demás Acá hay algo... O es alguien que se llama Terra No me acuerdo Pero... Justo... 6 es como... Es un número muy raro para ser específico A ver... No sé de dónde voy así que me subo por acá arriba Me pongo a pensar que le voy a poner el título a este capítulo Que te quito a ver si te pego un par de ñapis Y ahora que lo pienso no guardé después de haber completado eso Fueron 500 experiencias que no es demasiado pero... Voy a seguir metiendo piñas como pueda Lo peor es que algunos no me hacen nada y otros sí Pero bueno... Están en el infierno por algo, ¿no? Sería mucho más divertido poder usar el Kamehameha Ya lo sé Pero... Ahí está Con una bolita de energía en la cara No voy a seguir dando vueltas porque te voy a encontrar... ¿Quién sabe a qué? Ahí ya lo ayude Deja un mesol Pero... Me dijiste que me ibas a ayudar Si ya lo ayudaba A tu amigo de ahí Y no me ayudaste en un cazo Así que... Así que ahora te vas a comer una esfera y te refiero en la cara Toma... No me sale ni que le explote... Toma... A ver... Creo que si no les hago nada tampoco me van a devolver... El golpe... Así que... Con esto no puedo ni hablar... No me deja... No tengo ni idea de que son pero bueno... Bolita de fuego y hasta ahí entiendo... No me vayan a preguntar del infierno porque literalmente no hace nada... Nunca fui ahí y no tengo la intención de ir... Al menos espero que no... A ver... Otra vez... Eso ya me lo había dicho el capítulo pasado... La fruta esa de la dulce deliciosa... No puede pasar... El Rey Enma... ¿Quién sabe qué cosa? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Ya mira... ¿Cómo resisten estos? Nivel 9... Bien... Guardamos... No... No puedo hablar... Correte que quiero explotar algo... Si... Acá ya había pasado... ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo ni idea... No estoy dando vueltas por el infierno... Y no está ahí... Si... Si... Para hacerlo divertido... Ah... No... Podía pasar así nomás... Ya se había movido la barrera... El fruto es... Esa es la fruta de... El Rey Enma... Dame eso... Eso solo para el Rey Enma... Lo tengo... Espera... Un segundo... ¿Me engañaste? Ahora me vas a enseñar... Cómo tengo que ir... Está bien... Observa... Déjame ver... Cómo que la grieta aparezca... Ajá... Ahí está... Está bien... Está bien... Bueno... Bueno... Esté por ahí... Y se te llevará... Kaido-sama... Muchas gracias... Lo dejaste irse así nomás... Ajá... Tiene una sorpresa... Llegándole... Ah... Genial... Estoy de nuevo al principio... Uh... Sonó como... Re brutal... El camino a la serpiente... Parece ir para siempre... Pero ahora que me pusieron esto... Puedo andar... Volando... Como si me dé la gana... Más o menos... Tengo que estar acercándome al final... Ya está ahí... Puedo ver... El planeta de... Kaido-sama... Flotando... Tengo que... Tendré que volar hasta allá... Genial... Bien... Me da gracia como ahorita... Cuando se pincha con algo... Cuando se pincha con algo... Me da gracia como ahorita... O sea que tengo que ir al fondo... A la izquierda... Ah... Pero estaba rese... A ver si llego desde acá... Ahí está... Ahí llegué... Fotito... Ahí va... Uy... Hay un mono... Mono... Uh, uh, uh... Ah, ah... Si dije un U de más... Pero bueno... Ahí está... Gregory... No estás lo suficientemente lejos... De entrenamiento para alcanzarme... ¿Qué te pensás que sos? Soy Goku... Todo bien... Casi todo bien... Ok... Oso... Kaido-sama... Claro que lo sos... ¿Ves algún otro Kaidor acá? No lo creo... Eh... Bueno... Eh... ¿Me podés entrenar para derrotar... Los... Los... Sadeshin que están llegando a la Tierra? Si... Estoy leyendo bien... Sadeshin... Eh... No hay muchos de ellos en el universo... Su planeta entera fue destruido... Pero... Los que sobrevivieron son muy poderosos... No es que entrenar duro... Gracias... Gersama... Primero... Déjame ver como... Como podés correr en este planeta de... La gravedad... Corré detrás de... Bobbles y atrapalo... Si lo haces... Vamos a poder mover el siguiente... Y ya me quedé sin vuelo... Monito... Te agarras... Lo pasé por arriba... Eso no se vale... Vuelve para acá... Miren como se da vuelta... Hay algo muy chistoso en la forma en la que corre... Pero... Eh... ¿En serio? Ahí está... Le metí una peña... Bueno... Me va a agarrar la sociedad protectora de animales... Bien hecho... Ahora tenés que volver a Gregory en la cabeza... Con este martillo... Pesado... Espero que pase... Porque... Si no voy a hacer un... Bueno... Y lo voy a dejar hasta acá... Ya que llegué con Kaiosama... Miren como le doy con este martillo... Eh... No me voy a dejar pegarle... Pero bueno... Gente... Todo por ahora... Hasta el próximo capítulo... Hasta la próxima semana... De hecho... Y como me gusta decir a mí... Boom... Sigan sintonizados... Chau...